empezamos un vídeo nuevo acá pues el día de hoy vamos a preparar lo que es para la refacción de los niños que están estudiando hoy es que hoy pues les vamos a dar este chuchitos este con acompañados con repollo y una salsa de tomate porque él me empieza a molestar yo no estoy grabando y vamos a poner a los chicos a cocinar pero no es que es mío mi trabajo es grabación ah pues sí pero nosotros los queríamos ver como cocinaba cocinamos pues no ahorita no ahorita no ahorita no ustedes yo voy a grabar el timba hacer fresco ustedes van a aplicar eso ya viene el agua otra vez mucha ahí sí ya viene el agua ayer nos mojamos va ayer nos mojamos por eso yo digo que siento que va a que llevaba una en mi bolsita y yo eche ahí mi teléfono y el estalizador ah si cuesta y va en tu bolsa ya no sabía que la boti la llevaba yo la llevaba yo conozco a mi amiga la boti yo llevaba la bolsa esposa yo sabía que la boti llevaba una bota me acordabas la otra vez que pedí una ajá y ahí cargaba una pero no me acordaba empecé a revisar y ahí estaba ojalá que nos mojen los niños si el día de hoy vamos a a dar unos ricos y de los chuchitos con repollo de raza o no de raza de raza o no de raza de raza o de raza de raza pitbull para la barca los wilders bueno pues aquí está el timba que va a preparar el fresco así es vamos a cambiar vamos a cambiar de que es de multivitamina de multivitamina pero de que fresco hay hay de horchata hay de horchata no había piña no no había como es el timba de multivitamina de multivitamina bueno entonces miren acá están picando el repollo y vamos a seguir continuando entonces ya está listo todo para la refacción ahí en el tin ya listo tin? listo y preparado para poder repartirle la refacción a los niños ahí está vamos a echar aquí la repartida ahora que si? voy a... ahí estamos hola vamos a verles y yo una vez vamos a verles yo miro pero... va está bien bueno antes que nos olviden todos de mañana invitado a las... ocho ocho una quién va a venir ahí le pagan donde va a ir a tapistar cuantos sacos se hacen? cuatro cuatro sacos cuatro sacos cuatro sacos cuatro sacos cuatro sacos bien! yo le gano al tin cuatro sacos cuatro sacos cuatro sacos muy bien entonces acá está Katy su meta también que ya nos vino a apoyar acá esta vez vamos a verles esta vez esta vez esta vez acá vamos a verles esta vez aquí está aquí están las gallinas Miren ve, empezaron a servir. Entonces ya ahí está Marisela sirviendo ella también y el team también ahí está. Ahí está Jonathan, ayudando también. Ahí estamos, mira. Qué ricos los chuchitos, mamá. Ahí estamos, mira. Ajén se llama? Ajén. Está vivo el chuchito. Está vivo los chuchitos todavía? Se salió el platillo. Bueno entonces por acá vamos, miren ve. Ya estos niños, los primeros ya tienen chuchitos. ¿No los van a comer todavía? No, los van a comer. Ajá. Espérate pancita, dígale. Ahí estábamos, ve. Ya está el profe también apoyándonos. Cuide tu chuchito porque se le va a salir del plato. No, va a salir. Sale con el otro chucho. Mire ya no está. No, 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 no. No, no, no. Sí. No, no, no. No, no, no. Ya está. Ayúdame, te lo voy a enseñar. ¿Cuánto es este? 10. Un cumpleaños. Bruno? Sí, estoy muy de acuerdo. Oye está ahí con pequeño Makito, ¿será cierto? Sí. Makito es su cumpleaños. ¿Puedo? 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 Es cierto. Ahí están. Ahí se acuerdan que tenemos que orar primero. Sí, por eso es de que no están comiendo. Acá están muy amigas. Los chuchitos. Bien, bien. ¿Qué estás comiendo, Neymar? Ah, no. No. Ya se limpió ya. ¿Cuántos niños vinieron hoy? Hoy vinieron... 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 20. 21. 22. ¿Ustedes se ponen bien en el pie al caminar? ¿Está bien? ¿Cambio el tín se cae? ¿Solito se cae el tín? ¿Cambio el tín se cae? ¿Se aguanta? ¿Es bien porque me trompecé? Yo con la boca fue que se... Ahí estamos, ve. Ya casi se terminan los chuchitos ya. ¿30 chuchitos? Nos mandamos a traer. Ya terminamos de salir por acá. Ya los niños tienen... ¿Quién falta? ¿Vicente? Sí. Acá están todos los niños. Esta refacción es... Gracias al canal de Nelson Kilo y Katy Someta, verdad? Que ellos fueron los que pusieron para la compra de los chuchitos. Entonces... Acá... Aquí están todos los niños, verdad? Bien. Felices y contentos. Y... ¡Esto está bueno! Está bueno y delicioso. ¡Y delicioso! ¡Y delicioso! Muy bien. Dios bendiga, verdad? Siempre a las personas de buen corazón que siguen apoyando a la escuela. Que aún no tiene nombre. No. Está en camino al nombre de la escuela. Vamos a orar niños. ¡Vamos a orar! Decimos... Padre bueno. Padre bueno. Padre bueno. Que esté en los cielos. Padre bueno. Y en todo lugar. Todo lugar. Gracias le damos. Gracias le damos. En este momento. En este momento. En este momento. Por los chuchitos. Por los chuchitos. Y vamos a comer. Y vamos a comer. Bendiciones. 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 A quienes lo hacen. A quienes lo hacen. Y no lo regalan. Amén. 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 Ahí le va a llegar su fresquito. Ahí está. Entonces. Acá está el... Sirvenos los frescos también. Y acá está Maquito. ¿Estás comiendo Maquito? ¿Estás rico el chuchito? Si. Si. Muy bien. ¿Te alcanza con uno? Aquí estamos con fresco. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Aquí. Muy bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí atrás. Miren que bendición. Mientras en otros lugares. Dice que los niños. Gracias. Van. Dice a los basureros. A buscar comida. Aquí estamos bendecidos. Miren ustedes. Si. Se cuenta la historia aquí en Guatemala. Que. Dos niños secaron en su casa solitos. Escuchen. Si. Si. Dos niños secaron en su casa solitos. Dice que la mamá se fue a trabajar. Y dice que no les dejaron comida. Y ellos. Se salieron del cuarto. Y sabían dónde estaba el basurero. Se fueron al basurero. Tenían mucha hambre. Y dice que llevaron unas sopas. Y dice contentos. Y dice que le llevaron a la casa. Pusieron agüita. Dice en la estufa. Lo calentaron. Y se lo comieron. Al ratito los niños estaban. Dice. Felices. Que bueno felices. Se murieron. Porque. Dice que la. Ya estaba contaminado. Estaba. Vencido. Ajá. Y miren se murieron. Miren nosotros. Gracias a Dios. Miren. Hay un bocado. Gracias a Dios. Aquí estamos bendecidos. Así que el motivo de darle. Gracias a Dios. Ya terminó. Ya. Ya. Ya empezó a llover. Ya empezó a llover también. Porque no somos de azúcar. Si no. No deshacemos. Si no deshacemos. Salva. No deshacemos. Bueno pues. Entonces ya terminamos de la reflexión. Vamos a reunir. Así nos despedimos de este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós niños. Adiós.